¿Ven? Dos cabezas piensan mejor que una. Así que, aprovechando que estamos aquí ultimando el último paseíto antes de irnos al aeropuerto. A ver, de repente aparezco aquí. Vamos a dar unas cuantas pinceladillas, recomendaciones. Siempre son recomendaciones desde la experiencia que uno tiene y de la forma que ser de cada uno, ¿no? Exactamente. No hay que tomárselo al pie de la letra. Esto no es una guía imprescindible de cosas que hay que hacer sí o sí. Hay que coger lo que cada uno le convenga en función a las recomendaciones que nosotros hagamos. Lo que nosotros hemos hecho en función de nuestra experiencia. Ella ha venido a Roma unas cuatro veces, esta es mi segunda vez. Para nosotros el tema Roma es una ciudad que nos encanta. Roma es capital de Italia, capital barroca, capital del mundo. Roma es... Si te gusta el barroco, esta es tu ciudad. Roma es historia. Roma es Berlini. Arte, escultura. Escaraballo. Y al menos nosotros venir a Roma es venir para disfrutar de toda esa historia, de toda esa cultura, de todo ese arte que tiene. No solo en los museos, sino en los cientos de iglesias que hay. Que en muchas ocasiones pasan desapercibidas si no saben lo que hay dentro. Y una fachada básica, simple, que está medio estropeada y llena de desconchones, no te hace pensar que dentro pueda haber un Miguel Ángel, un Bernini, un Caraballo, u obras de incalculable valor que no están en los museos. Hay iglesias que son las típicas que todo el mundo sabe, que están en todas las guías de Roma, como puede ser la de San Pietro en Bíncoli, con el Moisés de Miguel Ángel, puede ser... Santa María de la Victoria, con el éxtasis de Santa Teresa de Bernini, son... Son iglesias que ya todo el mundo conoce, pero hay otras que no son tan conocidas, o al menos yo no las había conocido hasta este último viaje, con obras en una conservación espectacular, gratuitas, porque entrar a las iglesias aquí siempre y cuando entres con el respeto, el debido respeto y... Hay que tener en cuenta que son iglesias, son lugares de culto, y si por ejemplo tú entras y estás en una celebración, hay una misa, pues debes de saber que no estás entrando en un museo. Puedes entrar y visitar obras al alcance de todos, sin pagar ni un duro, en todo caso... Echarle la monedita, uno o dos euros para iluminar las capillas, que son muy típicos aquí. Las obras están en oscuro y hay al lado una huchita que pone ofrenda en italiano y tú le echas, pues según lo que te digan, un euro o un par de euros y se ilumina durante unos minutos para que puedas contemplarla. A mí la que más me ha impactado, bueno, aparte de las típicas del Moisés de Miguel Ángel, que por muchas veces que vengas hay que ir a verla, o el éxtasis de Santa Teresa, justo cerca de donde estamos grabando, entre Plaza Anabona y Panteón podríamos decir, se encuentra Fray... San Luis de los Franceses. San Luis de los Franceses. Un momento, cambio de brazo que se me duerme. En sí la iglesia es espectacular, chiquitita, muy pequeña. Y hay tres obras de Caravaggio. ¿Tres o dos? Tres. ¿Eran tres? ¿La central también? Sí, las tres son dedicadas a San Mateo. San Mateo. Y son alucinantes, además. Nada más entrarlas veis que da la sensación de que están recién pintadas. O sea, el lienzo está como nuevo. Es de lo más curioso porque esas obras de Caravaggio te van mostrando cada una la evolución que tuvo Caravaggio como artista, porque va desde, bueno, Caravaggio ya se sabe que es oscuridad, ¿no? Pero hay una obra anterior a esa obsesión por la oscuridad y luego las otras que... Bueno, yo os invito a que vayáis, lo veráis. Merecen mucho la pena. Lo flipéis. Merecen mucho la pena. Da igual la época en la que vengas, que Roma va a estar masificada. Ahora en febrero, pues casualmente, si no había el 80% de las personas con las que... Con los que nos hemos encontrado en español. Hemos escuchado hablar más español a nuestro alrededor que italiano. Mirad que brusco. Recalculadnos. Hay que tomárselo con calma. No hay un sitio que no te vayas a encontrar lleno. Va a estar petado siempre. Va a estar petado siempre. No hay un sitio que no te vayas a encontrar lleno, excepto que, como dice ella, pues hagas el esfuerzo de madrugar. Olvídate un poco también de fotos selfies, como si no hubieran mañana. No, no. Olvídate un poco de eso. Hazte la típica foto, porque al final es lo que queda y es entendible, pero aprovecha para verla, para estudiarla en tu mente, para que se te quede grabada, porque al final Roma es eso. No estamos diciendo que no os hagáis las fotos, pero por favor no seáis los que vais solo a un sitio para haceros el selfie y os dé igual lo que estáis viendo, porque es que entonces, si venís a Roma con esa actitud, es como si vais a cualquier otro sitio del mundo. O sea, no viajáis como maletas. Mirad, por ejemplo... ¿Se ofenderá la gente por esto? Bueno, no pasa nada. Quien se ofenda es porque es real. Ofendiditos, quitaros la suscripción. Échale un vistacito a como está ahora mismo en la Plaza Navarra un domingo a las 12 y media de la mañana. Lo bueno de la GoPro es que si me roban la maleta se verá el ladrón, ¿no? De un febrero, de un febrero cualquiera. ¿Se ve? Pues así está, a pleno mediodía. La Piazza Navarra. Como es grande, no se nota mucho la afluencia, pero está todo lleno. Zona Coliseo, Foro Romano. Ve al grano, Santiago. ¿Quién es el influencer? Ningún de los dos. ¿Tú dirías que merece la pena entrar en el Coliseo y en el Foro? Yo diría que entrar en el Coliseo sí merece la pena, porque mola verlo desde dentro, pero en el Foro Romano yo la primera vez me empeñé en entrar, porque quería entrar, pero sí que es verdad que una vez entra, verás, si paseas por la vía del Foro Imperial, vas a ver el Foro casi igual de bien y mejor, porque lo ves en altura y en perspectiva, que si te metes dentro del Foro. Así que esto ya es cuestión de lo que queráis o no queráis hacer. ¿Entrar en el Coliseo? Yo digo que sí. ¿Entrar en el Foro? Yo digo que no. ¿A lo que añadís? Nada, que bueno, sí, puede ser. Sí a todo. Sí. Vale. Yo no entraría en ninguna de las dos, pero sí. Recomendación absoluta, absoluta, dedicarle una mañana o una tarde, lo que queráis, a Villaborgueses, pero sobre todo a la Galería Borgueses. Sí. Es alucinante, alucinante. Cuesta 22 euros creo el entrar o 20 euros si eres de la Unión Europea y te rebajan un par de euritos, pero merece mucho la pena. No se pueden hacer fotos, pero merece mucho la pena porque hay dentro, aparte de que hay tres obras imprescindibles de Bernini, que ya os digo, Bernini es Dios. No, hombre, Bernini es... Bernini es... Bernini es a Roma como Gaudí a Barcelona o... verás, es el dueño y señor del arte en Roma. Bernini es magia. Por ir terminando, por ejemplo, zona Trastevere, otro par de iglesias que... Trastevere está muy guay para pasear, para comer, para tomarse una copa o lo que sea, pero ni me alojaría en Trastevere porque está bastante lejos de todo, ni bueno, andaría mucho por allí porque todo el grosor del arte está... Este último paseo que hemos dado por allí por Trastevere, pues oye, como que si no hubiéramos ido tampoco pasa nada, porque al fin y al cabo es... Pero claro, que depende de cada persona. Claro, depende de cada persona. Oye, que esto, repito, que esto es nuestra opinión. Bueno, nosotros, en sí, también merece la pena alquilar un amotillo porque así te ahorras bastante tiempo y... Puedes desplazarte a sitios en los que quizás andando no vas a llegar y en transporte público es más complicado, como el balcón del Giacolino, el balcón del Giacolino que está cerca del Vaticano... O como si quieres ir a una zona y de repente irte a... A otra punta, correcto, merece la pena. Si no tienes miedo a morir, alquilar una moto es una buena opción. También puedes alquilar bicis, no lo hagáis después de comer. Hay bicis eléctricas, ¿verdad? Anécdota bonita. Y también incluso podéis alquilar coches. Hay coches que por 10 euros por ahí hemos visto que hay coches tipo Fiat Punto que te los puedes alquilar durante un día o los días que sean para moverte por aquí. Pero bueno, en fin. Roma, se puede pasear muy bien y también tienes las opciones de moto, bici, coche que te pueden servir para alejarte e irte lejos. Ya está. Y ya de comida, de restaurantes, tenemos un montón de recomendaciones que luego hacemos. Besito.